La Sierra de Colorado Digamos que no es tan fino Que es alazan el caballón Noble de gran corazón El chiquico le apodaron Cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, tapuquitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! 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 Gano más de veinte veces Está en Las Vegas, Nevada Abierta de Don Cañero Llegó primero a la raya Su pastor es de Chihuahua Jesús Oliva se llama En una tercia ganó A la pen y al campesino Y después con la Catrina A esa le gano a los picos De la cuadra del diamante Nunca se dio el blanco amigo Y un saludo para toda la gente Hubo revancia después Por unir